¿Qué onda chavos? ¿Cómo estamos? Deseo que bien, deseo que la estén pasando bonito en este lunes veintidós de mayo, mes fiestero que se acaba, mayo dos mil veintitrés, soy César Sebastián, y vamos a retomar este formato que es tres de tres, tres rolitas que tengo preparadas y que sé, seguramente te va a traer recuerdos, el primer tema que ya tengo preparado aquí en la tornamesa, no sin antes recordarles, como siempre amigos, que la vida es mucho, pero mucho mejor con música. Es el lado B, Brooklyn Express. Cambio de posición. 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 Gracias por ver el video 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 I can't I want I want your love I can't I'm really I can't 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!